Se ve que ya no eres la misma Que tu rostro ha cambiado pensando en otro amor Se ve, lo noto en tu mirada Que por mi no sientes nada, el sentimiento acabó Igual te seguiré queriendo Todo eso lo asumo, no te guardo rencor Porque cuando se ama, cuando se quiere Se desea lo mejor Porque cuando se ama, cuando se quiere No se guarda rencor Se ve, lo noto en tu mirada Que por mi no sientes nada, el sentimiento acabó Igual te seguiré queriendo Todo eso lo asumo, no te guardo rencor Porque cuando se ama, cuando se quiere Se desea lo mejor Porque cuando se ama, cuando se quiere No se guarda rencor Te dejaré libre, que sigas tu camino Que otro hombre termine tu destino Pero antes de irte, que en cuerpo y alma Fui yo quien te amé Te dejaré libre, que en cuerpo y alma Fui yo quien te amé Te dejaré libre, que sigas tu camino Que otro hombre termine tu destino Que en cuerpo y alma, que en cuerpo y alma Fui yo quien te amé Una cosa te diré Que en cuerpo y alma, que en cuerpo y alma